El proyecto denominado Integración Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible en Centroamérica también incorporará la visión del sector económico productivo al ámbito académico. El proyecto es financiado por la Unión Europea a través del programa Erasmus Plus en el marco de su componente de construcción de capacidades en el campo de la educación superior y cuenta con un monto total de 922 mil dólares. Estamos muy orgullosos de poder participar en este proyecto, de poder crecer juntos en el emprendimiento sostenible. Creemos que hoy más que nunca debemos aprovechar todos los avances educativos y todos los avances tecnológicos que hay en emprendimiento. Gracias al Erasmus, un programa integral que ofrece oportunidades de estudio para estudiantes, profesores e investigadores, cada año más de 400 mil jóvenes de diferentes partes del mundo estudian o amplían sus conocimientos en países europeos. El proyecto en Centroamérica es coordinado por el Instituto Politécnico de Viana do Castelo de Portugal y tiene además tres socios europeos, Portugal, España y Francia y 14 socios centroamericanos. Como parte del proyecto diseñarán tres módulos de formación académica, innovación empresarial y desarrollo de cadenas de valor, herramientas de gestión, creación de pymes, ecosostenibles y habilidades gerenciales innovadoras. Y pretende formar, especializar a 24 profesores centroamericanos y luego, en unos tres meses, y luego preparar a aproximadamente 240 estudiantes de toda Centroamérica, 20 de cada universidad participante. En Centroamérica la iniciativa pretende formar e impulsar 240 ideas de negocios innovadoras y ecosostenibles.